Hola, buenos días. Es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Mi objetivo de hoy es doble. Por una parte es contaros para mí lo fascinante que es la ciencia, intentar convenceros de eso también. Y por otra parte contaros que no es que solo sea fascinante, es que de verdad nos cambia la vida la ciencia, como veréis a continuación. Y luego, por otra parte, en la última parte de mi charla os contaré qué es Biogipuzkoa, que es un instituto de investigación sanitaria donde trabajo y cómo nos relacionamos con profesionales de FP. Este es mi grupo de investigación. Como veis es todo gente muy, muy joven. Estamos aquí en un… los que sois de Donosti, igual lo habéis visto. Es un edificio negro que está en hospitales, justo delante de maternidad. Antes nos llamábamos Biodonosti, ahora nos llamábamos Biogipuzkoa. Y voy a empezar hablando de cosas muy generales con algunos ejemplos de premios Nobeles recientes y luego acabaré contándoos la investigación que hacemos allí. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es una PCR? Muy bien. Y si os hubiera preguntado esto hace diez años, ¿hubierais sabido que era una PCR antes del COVID? ¿No? Vale. Pues eso es un ejemplo muy claro de cómo la ciencia nos cambia la vida. PCR es Polymerase Chain Reaction. Y la descubrió este señor, Cary Banks Mullis, que se llevó el Premio Nobel de Química en 1993, por la invención de la Polymerase Chain Reaction PCR Method, que usamos en el laboratorio todos los días. Y en el laboratorio no solo en laboratorios como el mío, es de investigación, sino en los laboratorios de la policía, laboratorios de industrias alimentarias, de todos los tipos. ¿Y para qué sirve la PCR? Bueno, pues sirve para copiar el ADN, que es el material genético de nuestras células, ¿vale? Y es un método muy efectivo para partir de una copia, como veis ahí abajo a la izquierda, hacer un montón de copias de forma muy eficiente en muy poquito tiempo. ¿Y por qué esto es complejo? Porque nuestro ADN sería como esa biblioteca tan bonita que veis ahí. Hay un montón de libros, que cada libro sería a lo mejor un gen, en el que hay un montón de palabras, que son las bases nitrogenadas, que hay que copiar perfectamente, sin un error, ¿vale? Porque si copiamos algún error, pues podemos tener mutaciones y eso puede provocar enfermedades. Entonces, copiar en una cantidad de tiempo limitada todas esas cantidades de palabras o de bases del ADN es súper complicado. Y cuenta la leyenda, no sé si será verdad, porque no he hablado con él, de hecho este señor ya ha muerto para confirmarme si eso es verdad, pero lo que dicen es que este señor tenía de repente, había descubierto algo que le llevó de repente en un viaje por Estados Unidos o en una carretera de esas larguisísimas a tener esta idea feliz, que ahora os contaré cómo es, y que eso le hizo pararse en una gasolinera, encontrar una hoja de papel de la guantera y ponerse ahí a descubrir la PCR que ha revolucionado el mundo, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Pues mira, el ADN va, es una doble, bueno, no me funciona el láser, pero arriba del dibujo veis que es una doble cadena, ¿vale? El ADN es doble y ahí van, una es una copia, bueno, complementaria de la otra. Entonces, eso es una idea muy sencilla. Le hacemos calor, esas dos hebras se dividen, luego ponemos esos trocitos chiquititos negros que se llaman oligonucleótidos, que lo que van a hacer es pegarse de forma complementaria a esas hebras del ADN y se va a copiar con un descubrimiento que ahora os contaré de forma súper efectiva, sin ningún error esas copias, luego volvemos a separar eso, volvemos a pegar esas piecitas negras y así se copian millones y millones de copias. ¿Y cómo surgió esto? Pues la PCR funciona con una enzima que es una proteína que es la TAC polimerasa. TAC viene de termófilos acuáticos. Y esto fue un premio Nobel y ha cambiado la ciencia, pero veréis que esto empezó con un hecho como casi muy anecdótico, que fueron unos señores que descubrieron que en unas aguas muy calientes de no sé qué parque natural de Estados Unidos había unas bacterias que conseguían vivir y multiplicar su ADN en esa temperatura muy alta, ¿vale? Por eso se llama termófilos acuáticos. Y entonces esa enzima, esa proteína que es capaz de copiar el ADN a temperaturas muy altas es la que funciona en esta PCR. O sea que, como veis, pues a partir de un hecho muy como fundamental o casual de la investigación básica, se llegan a descubrimientos muy importantes. Y voy a seguir con el COVID. Bueno, ya que hemos empezado a hablar de la PCR, a presentaros a Catalín Carico y a Drew Wisman, que igual lo habéis oído porque son los ganadores del premio Nobel de este año de Fisiología y Medicina. ¿Vale? Y son los descubridores o a los que se les ha galardonado por sus descubrimientos de las vacunas de RNA, pues que nos han pinchado a la mayoría de nosotros para prevenir o para ameliorar los efectos del COVID. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de muchísimos, muchísimos, muchísimos años de investigación en el laboratorio, no de vacunas para el COVID, porque el COVID no se conocía o no se existía, sino de estas vacunas de RNA para el cáncer. Y de hecho, Catalín Carico estuvo muchos años en Estados Unidos, no sé si habéis leído algo recientemente con respecto a ella, pero ella es un ejemplo como de carrera truncada en la academia. Pues porque hace 20 años la gente decía, pero es que no funcionan, las terapias de RNA no funcionan. El RNA, no sé si lo sabéis, perdonad, no os lo he dicho, es las moléculas que están en nuestras células en las que se copia la información del ADN para luego convertirlas en proteína. ¿Vale? Y en la célula se traduce a proteína y así funciona. Bueno, pues con cáncer lo han intentado durante muchos años, coger un trocito de alguna proteína que solo estuviera presente en células del cáncer, meterla en esa célula o en ese organismo y que funcionara. Pues a Catalín le dieron por todas partes. Esto no funciona, llevas muchos años empeñándote con esto, ta, ta, ta. Y de hecho, a Catalín Carico no se le renovó la financiación en Estados Unidos. Y ella se fue a la empresa privada, a BioNTech, que está fundada por este matrimonio turco, donde gracias a todos estos años de trabajo en vacunas del cáncer, bueno, pues se pudo en un momento dado, eso es gente brillante de la que hablaba el profesor Marina, gente que en un momento dado dice, esto que yo llevo estudiando muchos años, hago clic y puedo perfectamente orientarlo a este problema actual que es el COVID. Y bueno, muy orgullosa estoy de contaros que Ángela, que es mi primera doctora anda que es de Portugal, ahora está en BioNTech, también trabajando en estas vacunas contra el cáncer. Este es un ejemplo de muy reciente de premio Nobel y os hablaré de otro, que no sé si os suenan estas dos mujeres, que son Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que tuvieron el premio Nobel en química en el año 2020 por la edición génica con CRISPR. Esto igual os suena menos que la PCR porque no lo habréis oído, pero es una idea genial. Es una herramienta súper sencilla, también sacada de unas bacterias, como os contaré ahora, para más o menos hacer manualidades con el DNA. Corto y pego, como viene en ese dibujo. Y la usamos en el laboratorio para estudiar las funciones de genes concretos. Yo quiero estudiar qué hace el gen no sé qué, pues corto ese gen y veo a ver qué pasa si lo quito o corto y lo arreglo de otra manera. Y por eso ha sido súper útil en terapia génica, porque permite arreglar un gen que está estropeado por una mutación de las que hablábamos al principio. Y de hecho, salió en la prensa hace una semana, dos semanas, que se ha aprobado el primer tratamiento basado en esta edición genética, que es CRISPR, que son esas tijeras frente al DNA, para la anemia falciforme, que es un tipo de anemia en las que hay una mutación y los glóbulos rojos tienen una forma rara, se pegan unos a otros y no hacen su función, que es llevar el oxígeno por la sangre. Pues ponía Jennifer Dugna, bueno, yo lo vi en Twitter, me enteré de esto por Twitter, bueno, ahora ha llamado X, me parece, que es súper útil y decía, estoy súper orgullosa, en 13 años se ha aprobado ya en UK, en el Reino Unido, la primera terapia basada en CRISPR. Y lo que es, es una terapia génica para arreglar en estos pacientes ese gen que está estropeado y con lo cual revertir la anemia falciforme. Pues la historia de CRISPR también viene de la investigación básica y yo soy una fiel defensora de la investigación básica. Ahora todo queremos que sea traslacional, que podamos generar una patente ya, que tenga un resultado en la investigación, o sea, que tenga un resultado en la sanidad de la sociedad ya, pero para eso tenéis que entender que hacen falta un montón de años de trabajo previo. Entonces, por favor, yo os pido, si os convenzo después de esta charla, que cuando tengáis la oportunidad, a los gobiernos, a las personas que votamos, reclamemos y defendamos la necesidad de invertir en ciencia y en investigación básica. ¿Por qué? Porque, mirad, esta es la imagen que hizo el periódico que es de Alicante, que es el diario Información, después de este premio Nobel. Y ellos criticaban, y en España se ha hablado muchísimo, que en este premio Nobel estaba olvidado Francis Mojica. ¿Y quién es Francis Mojica? Pues es un profesor de la Universidad de Alicante que cuando tenía veintitantos años, yo no sé si estaba haciendo todavía su tesis doctoral, descubrió en las salinas bacterias de Santa Pola, en esa foto que veis ahí está Francis muchos años después en las salinas. Unas bacterias igual, pues unas bacterias igual que las del agua caliente de antes, que eran capaces de vivir en un agua tan salada con un mecanismo especial, que era este CRISPR del corta-pega. Y en aquel momento, pues no sé, o sea, ¿para qué estudia este señor unas bacterias de unas lagunas saladas de Alicante? Pues mirad para lo que ha servido esto al cabo de muchísimos años. Y bueno, Francis no se ha llevado el premio Nobel, pero sí ha sido reconocido en España y fuera de España con otros premios mucho, o sea, también muy importantes. Aunque bueno, pues sigue el debate si el Nobel le correspondía a él también o no. Y voy a acabar hablando de premios Nobel con algo que ya se acerca más a lo que yo trabajo, que es la inmunoterapia para el cáncer. Yo hubiera dicho, profesor Marina, en esas cuatro ciencias que usted comentaba de nanotecnología, neurociencia, yo igual hubiera metido también la investigación oncológica, porque los cambios que hemos tenido en el cáncer en los últimos años son impresionantes, ¿no? Y de hecho la inmunoterapia, que es para lo que le concedieron el premio Nobel a Allison y a Tasuku Honjo en el año 2018, pues ha cambiado el panorama de muchos pacientes. O sea, me comentaba un oncólogo en un congreso la semana pasada, yo le decía, ¿de verdad la inmunoterapia crees, John, que está siendo tan, no sé, tan impresionante el cambio? Y dice, mira María, yo tenía… Es verdad que no funciona para todos los pacientes, como os contaré ahora, pero yo tenía pacientes de pulmón antes, de cáncer de pulmón de un tipo muy, muy agresivo, que sobrevivían como mucho tres, cuatro años y llevan siete años con esta terapia, ahora están sin tratamiento y están perfectos, ¿no? O sea que, bueno, pues otro ejemplo de cómo la ciencia nos cambia la vida. Entonces, como os decía, aquí os me voy a detener un poquito más porque es mi campo de trabajo y os voy a contar pues cuáles son estos avances en la inmunoterapia del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Bueno, pues todos sabemos lo que es el cáncer porque creo que a todos nos ha pillado en la familia, seguro, o en los amigos algún caso de cáncer. Y es una palabra además a las que ahora se está haciendo mucho trabajo para, bueno, pues desmitificarla, pero es una palabra a la que le tenemos mucho miedo. Y así como la definición más sencilla del cáncer serían células que crecen sin control. Y abajo vemos un dibujo de cómo una masa de células crece sin control. Porque las células del cuerpo crecen, se dividen y mueren de una forma ordenada. Tienen señales que les dicen cuándo tienes que crecer, cuándo te tienes que dividir, cuándo te tienes que morir, cuándo tienes que hacer esta función, ¿no? Pues si eres un glóbulo rojo llegas el oxígeno, si eres una neurona transmites las señales, pero todo muy ordenado. Las células de cáncer pierden el control y eso genera un tumor. De todas maneras, esta foto que veis abajo, ¿no? O arriba, a la derecha de una división de las células de cáncer es una visión muy simplística. Porque ahora como vemos el cáncer es así. Y lo que vemos es que arriba a la izquierda veis un tumor. No solo hay células tumorales, que serían las verdes, sino que hay muchísimas otras células en un tumor que tienen papeles muy importantes. Arriba veis los nombres, pues hay células del sistema inmune que están participando de forma activa en el tumor. Hay células que hemos llamado tradicionalmente de soporte, como fibroblastos o las células que forman los vasos sanguíneos. Y luego también hay proteínas en la matriz extracelular, que sería esa red azul, ¿no? Que es la que soporta o mantiene el tejido. Y además es que el cáncer no es solo el crecimiento de una masa, es que lo que mata a los pacientes lamentablemente es la diseminación a otros órganos o la metástasis, que igual a algunos os sonará. Y entonces las células tumorales tienen que escaparse del tumor por ese vaso sanguíneo rojo, sobrevivir en circulación, llegar a un órgano diferente, el pulmón, el hígado, el cerebro y acostumbrarse a vivir allí. Y es un proceso complejo. Y todas esas otras células que os he dicho participan en esa progresión del tumor. En un principio, y como os contaré ahora, el sistema inmune está ahí para defendernos del tumor y, de hecho, es muy eficiente. Dicen que en muchas autopsias que han hecho hay muchos mini tumores que nunca se llegan a detectar, porque el sistema inmune los está manteniendo a raya. Sin embargo, el cáncer tiene mecanismos para convertir o educar a todas esas células para que luego jueguen a su favor. Y es lo que llamamos, ahora volveré a esto, el yin y el yang del sistema inmune. El sistema inmune, aquí a la izquierda, tiene un papel bueno. Nos sirve para protegernos del cáncer, ¿vale? Elimina las células tumorales, las células dendríticas, por ejemplo, lo que hacen es presentarle a los linfocitos T, que son los que matan a las células. ¿Alguno vio en su infancia? Yo creo que sí, porque algunos tenéis mi edad o sois un poco mayores. La de, ¿cómo se llamaba? ¿Eras una vez la vida? Sí. Pues os acordáis de los policías blanquitos que estaban allí para luchar contra los patógenos, eso son las células T, ¿vale? Entonces, las células T, su función es matar virus, bacterias y células tumorales. Pues por eso el sistema inmune nos protege. Pero también, como os decía, es el yin y el yang, porque el tumor enseña al sistema inmune a ayudarle. Y entonces, muchas de las funciones de ese sistema inmune al final va a ser secretar factores y promover la agresividad de las células tumorales. Y vuelvo a la diapode antes. Hay un señor que es muy famoso en nuestro campo, que es Douglas Hanahan, que describió hace 20 años y cada vez lo va actualizando cuáles son las características del cáncer. Y hay dos, que las he marcado ahí en rojo, que están muy relacionadas con esto que os cuento de la inmunoterapia. Que por una parte es evitar ser reconocido y destruido por el sistema inmune y, por otra parte, promover una inflamación que promueve el cáncer. Porque, ¿qué es la inflamación? Pues la inflamación es lo que ocurre en nuestros tejidos cuando hay un daño. Bien sea una herida, bien sea un virus, una bacteria. Inflamación es reclutamiento de las células del sistema inmune. Ojo, hay un daño. Vienen estas células del sistema inmune a ayudar y a resolver este daño. ¿Qué pasa en el cáncer? Que el estímulo que está ahí, que promueve esa inflamación, que son de la célula tumoral, no desaparece. Porque el virus al final sí que es eliminado o, yo que sé, o una herida que nos hacemos en la piel, al final se resuelve. El problema de la inflamación en el tumor es que no desaparece y por eso acaba convirtiéndose en una inflamación crónica que es perjudicial. Otros ejemplos de inflamación crónica que podéis conocer son, por ejemplo, cómo se llama esta enfermedad de la piel, la psoriasis, la artritis reumatoide, muchas otras enfermedades relacionadas con la inflamación. Bueno, pues en este contexto actúa la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, además, no es un concepto nada nuevo. Fijaros, viene aquí desde el siglo XIX. El primero que habló de inmunoterapia, bueno, no lo llamó inmunoterapia en ese momento, fue Virchow, que descubrió que dentro de los tumores había células del sistema inmune. Y el primero que hizo un experimento que probó cómo el sistema inmune podía actuar a favor o en contra del tumor fue Coley, que lo que hizo fue, de manera que hoy no hubiera pasado ningún permiso ético y no hubiera hecho jamás ese experimento, a pacientes suyos les pinchaba bacterias para resolver su tumor. Entonces, ese sistema inmune que se activaba para resolver esas bacterias, pues era beneficioso para el cáncer. Pero bueno, por supuesto, eso hoy no se podría hacer así. Y luego hemos tenido muchísimos hitos, que no quiero, por favor, que os leáis esto porque es muy complicado ahora y muy largo, pero muchos hitos hasta el día de hoy. Y con el premio Nobel, esta imagen veo además que acaba en 2015, pues con el premio Nobel del 2018 seguiría y con muchos medicamentos aprobados en la clínica que están de verdad curando pacientes. Y hay muchos tipos de inmunoterapias. Este es un diagrama igual un poco complicado. Habla del círculo o del ciclo del sistema inmune y voy a fijaros en dos que son de… voy a llamar vuestra atención en dos que son los que se llevó el premio Nobel. Empezamos con el punto número uno. Las células tumorales son células extrañas para el cuerpo y presentan antígenos que son como señales, moléculas, ¿no? Como si yo enseñara aquí un cartel amarillo al sistema inmune de E, estoy aquí, que son las que atraen al sistema inmune. Pero esas señales no las detecta el sistema inmune normal, sino a través de unas células que son las presentadoras de antígenos que veis en dos. Vale, pues lo que hace el tumor es como inhibir a esas células presentadoras de antígenos. De alguna forma se está escondiendo del sistema inmune. Y el primer fármaco que descubrió, en este caso el James Allison, que es un señor americano, son unas moléculas que son el anti-CTLA4 que veis arriba que activan ese sistema inmune. Y el otro premio Nobel, que es el señor japonés que os he presentado, lo que él descubrió fue en el punto 7, cuando ya la célula T, que es el policía ese blanco de Erase una vez la vida, se ha despertado, ha reconocido que aquí hay un problema y va a matar a la célula tumoral ahí en el punto 7 con lo que llaman beso de la muerte, la célula tumoral es capaz de esconderse de esa célula T con unas señales que se llaman PD1. Entonces, este señor japonés lo que hizo fue inventar un fármaco que bloquea o inhibe o targetea o se une a esa señal de esconderse de las células inmunes. Esto es un poquito la misma idea. En el cáncer, las células tumorales a la izquierda encienden señales para esconderse del sistema inmune. Bien sean señales presentes en la célula tumoral, en el marrón, o bien sean señales en la célula T, que es el policía blanco. Lo que han hecho o lo que supone esta inmunoterapia, que ahora usamos en, por ejemplo, en cáncer de mamá se usa bastante, es estas moléculas o estos fármacos, o verdes o rosas en este caso, que bloquean o tapan esas comunicaciones para esconderse del sistema inmune. Y en esto, básicamente, es lo que nos pasamos el día trabajando en el laboratorio, aquí en Biodonostia. Como os contaré ahora, hay muchísimos grupos de investigación que trabajan en enfermedades muy diferentes, pero en mi laboratorio, que es el laboratorio de cáncer de mamá, intentamos entender por qué la inmunoterapia no funciona en todos los pacientes. Como os decía, hay pacientes, sobre todo de cáncer de pulmón, de melanoma, de cáncer renal, que han… que ha sido un blanco y negro, un antes o después con estas inmunoterapias. Pero otros tumores sólidos, como el cáncer de mamá, pues no están funcionando tan bien. Y en el laboratorio intentamos entender por qué. ¿Qué pasa en ese tumor? ¿Qué hace que estas drogas no funcionen? O que estos fármacos, perdón, drogas, la palabra que se usa en inglés, no funcionen tan bien. Y ahora, en los últimos minutos de mi charla, os voy a contar un poquito qué es Biodonostia. Ahora nos llamamos Biogipuzkoa y qué investigación se hace ahí y por qué son importantes los institutos de investigación sanitaria como el nuestro. ¿Qué son los institutos de investigación sanitaria? Son centros de investigación integrados en los hospitales. Entonces, lo que hacemos es investigación aplicada a los pacientes y tenemos una participación del personal clínico muy importante. Hay mucha investigación que la hacemos gente básica como yo, que llamaríamos, que somos doctores en bioquímica, ingenieros, biólogos, químicos y hay otra mucha parte de la investigación y la hacemos todos juntos y mezclados, que son médicos. También estamos integrados con las universidades. Nuestro centro también es universitario y, muy importante también, recogemos toda la investigación que se hace en las áreas de atención primaria, como os contaré a continuación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es aproximar la investigación básica clínica y de servicios sanitarios a la sociedad. Los institutos de investigación sanitaria en España son estos. Tenemos 35 institutos de investigación sanitaria acreditados y en Euskadi tenemos dos. Perdonad porque la diapuesta se ve muy borrosa. Y en Euskadi estamos recogidos dentro de lo que se llama Bioef, que es del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Tenemos Bioquipúzcoa, Bioáraba, Biovizcaya y Biosistémac. Y solo dos, de momento, Bioquipúzcoa y Biovizcaya, estamos reconocidos por el Ministerio como Instituto de Investigación Sanitaria Acreditada. Y, como os contaba, es muy importante porque no solo recogemos la investigación que se hace en nuestro hospital, sino que también recogemos toda la investigación que se hace en el resto de las osis. Y hay personal de atención primaria, personal de enfermería, que está haciendo investigación muy válida y muy aplicable a la sociedad y muy necesaria. ¿Y qué es Biodonostia? No sé por qué está esta diapo moviéndose así, pero esto es lo que hacemos. Esta es la estructura de nuestro centro. Tenemos siete áreas de investigación. Pues yo, como os podréis imaginar, estoy dentro de oncología, pero hay compañeros míos que estudian neurociencia, que estudian enfermedades hepáticas, enfermedades infecciosas, epidemiología y salud pública, bioingeniería. Y todo esto lo hacemos apoyados por unas plataformas de apoyo que no son muy útiles en nuestro día. Voy a poner algún ejemplo. Plataforma de animalario y quirófano experimental. Plataforma de biología computacional. Servicio de apoyo metodológico. Es decir, no solo somos los investigadores, propiamente dicho, sino que hay un montón de personal de apoyo a esa investigación, que es súper necesaria. ¿Y cómo integramos el FP aquí? Porque supongo, igual me equivoco, pero la mayoría de vosotros estáis aquí porque, de alguna manera, estáis relacionados con la formación profesional, ¿no? Pues en Biodonostia, por ejemplo, en Biogipuzkoa, en el año 2010 apenas teníamos dos técnicos de FP. Ahora tenemos 15, suponen el 8% de la plantilla, porque somos como casi 200 personas contratadas. ¿Y qué hacen estas personas? Pues estas personas están integradas en los grupos de investigación y también en esas plataformas de apoyo que os decía. Por otra parte, también tenemos investigadores que participan o colaboran con la formación profesional. Por ejemplo, ahora os presentaré a Ana Yastui, que es colaboradora, luego me corregí si me equivoco, pero Ana da clases en el Politécnico de ASO, ¿no? En el curso de, a ver si no lo digo mal, anatomía patológica y diagnóstico clínico o algo así. Y luego además es que la ayuda es mutua. Ana colabora en esa formación, pero yo creo que Técnica y la FP también ha participado mucho en proyectos de Biodonostia. Por ejemplo, Ana, aparte de ser profe en este grado de FP que os decía, lleva la plataforma de impresión 3D. ¿Qué hace esa plataforma? Bueno, pues la impresión 3D y además he visto en la web que Técnica tiene un montón de cursos en impresión 3D, ¿no? Es algo, pues como decía el profesor Marina, la inteligencia artificial, pues la impresión 3D nos ha cambiado la vida. Y aquí en Tabacalera además, que yo he venido un montón de veces con mis hijas, hay dos impresoras 3D con las que se puede, además cada uno, imprimir lo que quiera en un juguetito. Quiero decir, podemos con unos materiales imprimir lo que queramos en un momento dado y con una precisión muy importante. Bueno, pues estas impresiones 3D están ayudando muchísimo en el servicio de traumatología, por ejemplo, o en el servicio de maxilofacial. Porque frente a una operación importante, a través, esto a ver si Ana lo contaría mejor que yo, pero a través de las imágenes de rayos o de los TACs, son capaces de ver cómo va a ser esa fractura que tienen que arreglar, generan el modelo 3D en el laboratorio y eso les sirve al clínico para diseñar la operación que tienen que hacer. Y no solo hacemos cosas así súper complicadas, ¿no? Cómo reproducir esa mandíbula, sino que hacemos también cosas mucho más sencillas y… pero yo creo que útiles. Por ejemplo, y aquí creo que ha colaborado Técnica, en el servicio de pediatría pues se dieron cuenta que los niños que tienen que tomar el Ventolin, los bebés que tienen, no sé si han tomado Ventolin vuestros hijos, pero cuando son pequeños cuesta porque hay que ponerles como una especie de cámara o así o de máscara de gas. Y entonces se les ocurrió que aquel chisme se parecía a una trompeta. Y con las impresoras 3D pues han… se han inventado esto y entonces creo que ahora los niños pues se toman el Ventolin pues mucho más contentos, ¿no? Y aquí pues creo que ha participado Técnica y es un ejemplo muy sencillo de cómo una idea pues puede facilitar la vida de mucha gente. Y creo que esta es mi última diapositiva. Os quiero presentar a Suhara, que se ha convertido en el último año la persona más importante del laboratorio. Suhara es técnico de FP, hizo el FP en EASO, hizo el curso de… no sé, lo llamáis grado me parece, de anatomía patológica y después hizo las prácticas ya con nosotros y ahora se ha quedado como nuestra lab manager. O sea, yo diría que es eso, la persona más importante casi del laboratorio. ¿Por qué? Porque Suhara y yo no sabía este concepto. Profesor Marina, ¿cómo lo llamabas? Una persona resuelta. Pues eso es una persona resuelta en todos los aspectos. Y Suhara es capaz de manejar el presupuesto del laboratorio que es más de un millón de euros al año, organiza a todo el mundo, lleva a todas las personas, apoyo técnico en multitud de técnicas, gestión de las colonias de ratones y mil cosas más que le diga, ¿no? Entonces, yo que sé, que animéis a… o sea, Suhara al principio me decía, María, pero es que aquí todos sois licenciados y la mayoría sois doctores y yo solo tengo un FP. Eso a mí se me va a quedar muy grande. Bueno, pues sin Suhara, de verdad, que a día de hoy no sé cómo funcionaría el laboratorio, ¿no? Y añadiría a las características que decía el profesor Marina, que aparte de esas seis características de la persona resuelta, Suhara tiene esta sonrisa todos los días que hace el trabajo pues mucho más agradable. Y voy a dejarlo aquí, no sé si sobra un poquito de tiempo para preguntas, agradeciendo a todo mi grupo de investigación y a vosotros por vuestra atención. Gracias. María Muñoz Caffarel, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Pasamos o…? Ajustadito, nos quedan como dos minutos. Si alguien quiere lanzar alguna pregunta, lanzar nunca mejor dicho porque vamos a lanzar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podemos aprovechar para hacer alguna preguntita. ¿Sí? Minuto dos. ¿Lo dejamos? Mira, aquí. Así, cuidado. Mira, como a 20 centímetros de la boca se te oye perfectamente. Eso es, ahí. Hola. Bueno, mi nombre es Alicia y trabajo en una red de regiones. ¿Una red de? Regiones para el aprendizaje a lo largo de la vida. Pero mi pregunta es, ¿tenéis programas específicos para promocionar que la FP llegue a vuestros centros? Porque creo el aumento, pero ha habido un cambio igual de esta. Sí, lo que ha habido es que hemos incorporado prácticas de FP, en concreto de estos dos cursos del Politécnico EASO, hombre, porque hay que buscar cursos que se adapten. Pero yo creo que cada vez, y de verdad me ha gustado mucho tu charla, me ha resonado, creo que mucho más que la formación es la adaptabilidad. Entonces, antes éramos igual todos biólogos y médicos y cada vez hay más ingenieros, FP, personas de computación. O sea, que si manejáis algún curso que creéis que puede tener cabida, yo creo que es tan sencillo como enviar un e-mail y ver las posibilidades de colaboración. Pues muchísimas gracias. No da tiempo a muchas más preguntas. Fortísimo el aplauso para María Muñoz Cafarel. Gracias, María.